Recientemente en la empresa mexicana, el Consejo Mundial de Lucha Libre, el presidente Francisco Paco Alonso falleció recientemente. Sabemos que está últimamente pendiente la empresa. ¿Cuál es la posibilidad de ver nuevamente a Seuxis en el Consejo Mundial de Lucha Libre previo a lo que se viene el aniversario? Yo creo que un 90%. La verdad es que yo había quedado con el señor Francisco Alonso, que en paz descanse, tomar un año sabático de la empresa. Ahora está Sofía Alonso, así que espero todavía sigan los planes como se había pactado con su papá. Así que estaremos viendo próximamente, esperemos que sí, a la Puerto Rican Power en el Consejo Mundial de Lucha Libre.